Datos del tiempo de esta hora en la capital cordobesa, ¿cómo está nuestra ciudad? Así se ve Córdoba con las cámaras del show de la mañana, a ver. La temperatura de esta hora en Córdoba a 11 grados 4 décimas, la humedad 50% y el pronóstico anuncia para hoy un día bueno y seco, con poco cambio de la temperatura y una máxima que rondará por la tarde los 21 grados. Bueno, ¿qué dice el pronóstico extendido para hoy? A ver. Mañana y hasta el domingo va a estar parcialmente cubierto el cielo. Mañana la máxima 20, la mínima 6 grados, el sábado la máxima 16, la mínima 3 y el domingo la máxima 20, la mínima 3 grados también, bajitas las mínimas a partir de mañana. Bueno, muy bien. A ver, información para jubilados nacionales. Cobran hoy los beneficiarios cuyos haberes no superan los 5.634 pesos, terminados en 7, mañana los terminados en 8. Bueno, asignación, ¿qué noticias hay? Hoy cobran los beneficiarios terminados en 8, mañana los terminados en 9. Bueno, muy bien. Atención, información de tránsito, este es importante. Hay un corte de media calzada por trabajos en calle La Valleja entre Boulevard Los Andes y Liniers. Hay que circular con precaución por trabajos de pavimentación en la avenida Maipú entre Tablada y Boulevard Guzmán y con precaución por obras en Ituzangó, esquina Ambrosio Olmos. Bueno, ¿qué otra información? También un corte en avenida Sabatini al 1476 por repavimentación. Hay cortes también en calles Friuli y Ferreira, esto es barrio Parques Vélez Arfiel, por obras. Y un corte en avenida Vélez Arfiel al 2100, también por obras viales. Bueno, muy bien. Ahí está. Esa es la información de servicio del momento.